Bueno, hemos hecho una presentación tendiente a esclarecer los hechos de la desaparición de Menor Luz en Arrúa, citando correspondientemente toda la prueba, donde nosotros entendemos que hay una irresponsabilidad que incumbe al personal de la prevención, en este caso la policía bonaerense. Concretamente hemos hecho una solicitud respecto a una nómina de delitos que sostenemos desde esta parte, debe ser investigado prontamente por la justicia. La idea fue movilizarse para acompañar estas medidas y coincidió con la fecha del careo que yo tenía acerca de la denuncia a marco que hicimos por el tratamiento de menores en la Fiscalía Nº 5 con el Superintendente Claudio Fernández. Presentamos una nota a la doctora Ochoa, mencionando y pidiendo que se actúe con celeridad con el caso Arruga, el caso Gabriel Blanco, que recordemos que sucedió hace tres años en la Comisaría de San Carlos, que es un joven que apareció ahorcado, y que también motoricen la denuncia que hemos hecho como APDH. Después de estos tres años justamente, de recolectar las pruebas que se entiende necesaria, impugió la detención de todos los que estuvieron, tienen que ver directamente con la muerte de Gabriel, ahí en la Comisaría de San Carlos. Y después en esto pidió unas medidas más, que tienen que ver con las cuestiones técnicas, que tienen que ver con el rojo, con el nudo, que dicen que él se suicidó. Nosotros en esto estamos, todas las pericias dieron que más que suicidó, lo suicidaron. Y después de esto vuelve el pedido al juez para que resuelva la detención de los responsables. Y después de esto vuelve el pedido al juez para que resuelva la detención de los responsables. Y después de esto vuelve el pedido al juez para que resuelva la detención de los responsables.